Madrid celebra este fin de semana la decimotercera edición del Salón para la Adopción de Animales de Compañía en el Parque del Retiro, con el objetivo de fomentar la adopción de animales previamente abandonados y acogidos en los albergues o centros de acogida de la comunidad autónoma. Los centros están muy bien, pero el animal donde está bien es con la compañía de una familia. Lo que pasa es que aquí también la información que se le da es que los animales es un ser vivo, no es un capricho. Es decir, muchas veces pasa que con los niños que siempre quieren un perro hay que ver en qué momento es adecuado para tenerlos, qué perro es el más adecuado para tener una familia determinada, eso es muy importante. Por eso aquí también la información que se da es la tenencia responsable. El año pasado se consiguieron 263 adopciones de perros y gatos durante este evento, de los que más de la mitad fueron llevados presencialmente al Parque del Retiro durante el fin de semana de celebración para que los futuros dueños pudieran conocerlos. Es duro ver cómo chillan todos a la vez, es una experiencia un poco dura, pero luego es muy reconfortante. La verdad es que es una lástima que haya tantos animales en adopción, porque no debería ser así, que esto es un reflejo mínimo del porcentaje que hay en las asociaciones. Bueno, me parece muy importante porque estamos acostumbrados a estar todo el tiempo comprando perros de raza, pagando por una cosa que debería ser natural, más bien adoptar, me parece que es más humano. Además de concienciar a los visitantes en la lucha contra el abandono, en el salón se habla también de cómo realizar las adopciones, de manera que cada animal se adapte al tipo de vida y preferencias del futuro dueño, y de otras cuestiones como la posible esterilización y los cuidados básicos de cada tipo de animal. Gracias.